Zona de Ñembú, en realidad el límite entre la zona de Ñembú y San Lorenzo. Baches enormes, son verdaderos cráteres, Diego, Leti, Audiencia. Realmente es imposible, ni a pie uno puede pasar en este lugar. A pesar de que algunos vecinos nos comentaban que ya es San Lorenzo exclusivamente y 20 metros más adelante sería Ñembú. Pero algunos manifiestan de que la responsabilidad es de Ñembú como también de San Lorenzo, la reparación, pero ambos municipios se tiran la pelota a la hora de reparar la vía. Pero sin embargo, a la hora de cobrar impuestos, todo el mundo se atribuye que es su propiedad, que es su territorio. Pero a la hora de reparar, dicen no, es Ñembú, San Lorenzo dice que es San Lorenzo. Entonces la gente ya no sabe dónde está. Y mira, para graficar un poquito, no sé, estamos a 15 kilómetros de la capital del país, Asunción, pero pareciera que estamos en una zona bombardeada. Realmente enormes los baches que se tienen acá en este lugar. Imposible de pasar. La gente que busca, hace, mira, maravillas para poder cruzar de un lado a otro. Realmente el vehículo se estropea, pero enormemente a la hora de cruzar. Ustedes van a observar ahora en estos momentos, por ejemplo, el peligro. Uno que intenta cruzar retrocede, viene otro vehículo detrás. En fin, toda una odisea para que la gente pueda cruzar de Ñembú a San Lorenzo sobre la calle Pratt Hill. Estamos, Diego, Leti, audiencia. Vía que comunica Ñembú con San Lorenzo. Esta vía se inicia en la ruta Paraguay 01 y comunica con Abelino Martínez, que también es una avenida muy transitada, pero que también está en pésimas condiciones, nos decían los vecinos. Y vamos a convocar a algunas vecinas que están acá valientemente, con la idea de hablar y de manifestar todo este tormento que están viviendo los propios vecinos, frentistas, que muchos ya no pueden ingresar ni siquiera con sus vehículos a sus casas. Vamos a convocar a la señora Miriam Agüero para que ella también nos comente un poquito desde cuándo están sufriendo este tormento, estos cráteres que tiene frente a sus casas. Señora Miriam, por favor, si se acerca un ratito, por favor, vamos a hablar con usted. También estamos en vivo para ABC TV. Señora Miriam Agüero, comentanos un poquito desde cuándo ustedes están sufriendo este problema de la calle Pratt Hill que está en estas condiciones. Buenos días, ¿cómo estás? Hace más de ocho meses que estamos acá y en la época de antes de diciembre ya se está rompiendo el cráter. Y cada vez que llueve va saliendo mala capa y ya hubo dos choques acá. La otra vez fue una víctima, una criatura que le chocaron cuando había raudal y ahora otra vez de vuelta, otra vez chocaron una motoneta también. Entonces vinieron la gente de la municipalidad, suelen medir, esta isa roja se le llama, él muestra la cara pero no da explicación de nada, no muestra nada, como hay que arreglar. Los autos ajenos se van cada una semana en el taller. Es difícil irse a la escuela, irse al colegio, irse a la facultad y eso. Esta calle divide a dos ciudades importantes y también la ruta 1, ruta 2. Esta calle es muy importante para Adelino Martínez y Ñembú también. Y estos lados se sale para el hospital, el hospital también, a Costa Ñu también. Es muy importante, ambulancia y todo pasa acá y la otra vez una ambulancia se detuvo en plena lluvia, se detuvo con un enfermo adentro. Esto es inaudito. Pero este enorme cráter está hacia el lado de San Lorenzo o Ñembú? El lado de San Lorenzo que le corresponde a la municipalidad de San Lorenzo. ¿Y el barrio sería este? Este es Barsequillo. Barsequillo y San Lorenzo. Sí, acá la señora también puede decir algunas cosas también. Sí, por favor, si se acerca la señora también, la gente que se queja con relación a este verdadero cráter que está sobre la calle Pratt Hill. Retiramos que comunica el acceso sur con Adelino Martínez, la ciudad de Ñembú y San Lorenzo específicamente. Acá, señora, por favor, su nombre. Buen día, Laura Galeano. Justo ayer yo quise llamar a la prensa y no pude, porque yo paso todos los días. Yo resido en Ñembú y trabajo en San Lorenzo. Pero es una vergüenza y aparte, es otra vez, traen una chatarra, si ves ahí, ya se estaculiza el paso y otra vez una chatarra, dejan ahí. Y no puede ser, a la hora de la verdad, a la hora que ellos quieren voto, saben cuál es su jurisdicción y se tiran la pelota entre Ñembú y entre San Lorenzo. Yo creo que tienen que trabajar los dos, porque la mayoría viene de Ñembú, ¿verdad? Y utiliza esta avenida, que no sé si se le puede llamar avenida, ¿verdad? Un empedrado mucho más lindo que esto. Y yo te juro que el auto tengo que meter el luna al taller, ya, una vergüenza. Todos los días yo paso por acá porque trabajo. Y ya no, no se puede. Y ayer hablé con Isaac Rojas, porque yo le suelo ver a él, y me dice que no tienen fondo y que tiene que, que está pidiendo auxilio allá al Ministerio de Obras Públicas. Y por favor que vean, porque a la hora de la verdad, cuando quieren voto, saben bien qué jurisdicción es. Eso es lo que duele, ¿verdad? ¿Votos también a la hora de cobrar impuestos? Claro, y eso es lo que digo. Ahora hay plata porque se pagaron los impuestos, los vehículos. La mayoría en marzo ya cobró, ahora junio, pero tienen que hacer algo. Tienen que dejar de meter planilleros en su municipalidad y que, por favor, pongan la plata para arreglar lo que nosotros, porque nosotros pagamos. Muchísimas gracias. Aquí está la queja, entonces, de la gente que utiliza este tramo, Diego, Leti, Audiencia, y también los conductores que nos gritaban y nos decían, no pagaré ni la hora de habilitación, le dicen, e inclusive algunos dicen, no pagaré la hora de impuestos. Y tienen razón. Mirad la calle, cómo está realmente imposible de circular por esta vía, Leti, Diego, Audiencia. Esto no es una calle, ¿verdad? Cualquier cosa. Después ocurren las grandes desgracias porque muestra la desidia, lamentablemente, en la que están abandonadas. Gracias a nuestras ciudades. Gracias, Eugenio, por la información en vivo. Esto tenía que estar clausurado y tendría que ser intransitable. Sí, una vergüenza. No, esto no pueden estar ofreciendo a la ciudadanía realmente. Pobre gente, lamentablemente. Sí, que... Todos los días pasar por esto. ¿Quién te paga por los daños y quién te paga por tu tiempo y tu salud mental después de tener que transitar por calles en este estado? Gracias.